El cartero soy del barrio Llegó el cartero, traigo cartas a ganar Doña Rosario, esta carta es para usted ¿Qué es esto, Guillote? Es una foto de fans ¿De fans de qué? ¿De dónde? De el club de fans que tenemos, los Friquitín Fans Por ejemplo, tenemos este grupo ¿Cómo se llama? Estos son el club de Pedófil Pam ¿Pedófil Pam? ¿Pedófil Pam? ¿Pedófil Pam o Pam? Pam, pam, estos son con el... Pam, pam, ok Pedófil Pam, que nos envían saludos al Jor, a Guillote, a Pozoni, que le den por ahí Sí, vale Le den por culo, dice ¿Hay más fans? Sí, hay más fotos Las hermanas siamesas ¿Que son dos? Sí, sí, que han sido cortadas Eran siamesas de lano Ah, y las cortaron Las cortaron, sí Eran hermanas siamesas Muy bien ¿Hay más? Y nos envían, dicen, se llaman Carla y Josefa Y nos dice, Carla y Josefa, estamos enamoradas de Guillote y Joss ¿Ah, sí? Sí, sí Dice, muy pronto le enviaremos una foto en bikini Ah, muy bien Y están cortadas, ¿no? Están cortadas Sí, están recién cortadas Vale, vale Fresquitas Perfecto Una patilla y una panza Vale ¿Hay más? Es otro grupo de amigos Sí ¿Eh? La gorda esta, se llama Gamona la gorda ¿Qué son? ¿Hay putos por ahí o no? Sí, en Demacia, de aquí al costado En Demacia, de Neoportos Sí, sí Este es el club de anárquicos maricones de Badalona Ajá Y nos envían, eh, congratulations Hablan en inglés Este es en un plano de tu huevo, ¿eh? Sí Está a la izquierda, ¿eh? Nos hablan en inglés, de Badalona Y nos dice, congratulations for frikity Ajá I love pitufos in yuas Ah, I love pitufos in yuas Qué bueno ¿Alguna más? Hay más, hay más Este es el, eh, son seis personas El club de los poetas muertos Porque están muertos Sí, sí, ya están todos muertos Están todos muertos Sí, son espectros Son entes No, espectros Ah, espectros Espectros Espeja Espectros es una nueva Es una nueva, eh Categoría, eh Y nos mandan ¿Dicen algo? Sí O son espectros No, no, nos mandan algo Claro Dice un mensaje aquí escrito Dice, in yuas, pitufos Ajá O sea que pitufos ha metido fuerte Ha metido caño Pitufos, vale ¿Hay más? ¿Hay más? Sí Aquí tenemos a los, eh, fanáticos del grupo ajedrezistas Dale un poco de miedo Pedofilpam Dale un poco de miedo Sí, esto es un grupo de ajedrezistas Ajá Pedofilpam Pedofilpam también También Ha pegado mucho Ha pegado también Sí, sí Esta de aquí se llama Carlota Ah, Carlota Sí ¿Por qué se viene sota? No, no, ella es lesbiana Es una puta Y nos dicen, eh, saludos a George y a Polsoni Mira Saludos a George y a Polsoni Pero si Polsoni no está allá Qué fuerte Eh, a Guillote que le den Que le den a Polsoni No, a Guillote dice que le den Ah, a Guillote, vale Bueno, y la última Sí Eh, la princesa de Mónaco ¿De dónde? De Mónaco Ah, qué bonita, ¿eh? ¿Qué lo haciste tú? Alberta se llama Alberta Alberta de Mónaco Guapa Sí, sí, guapa Y nos envía, eh... ¿Habla algo de...? No, dice... Pitufos y lluvas Nada más Solamente Solamente Joder, ha chutado pitufos, ¿eh? Bueno, nada, un placer Ayer me acosté con un vasco y me ha dejado el culo que da asco